... ...en función de hacer nuestras atribuciones, en función además de devolverle a Venezuela la democracia y la libertad. Yo creo que debemos intentar entrar al Palacio, pero evidentemente el Palacio está sitiado por la Guardia Nacional. En todo caso, el Palacio es símbolo de la Asamblea Nacional, pero también el símbolo fundamental son los integrantes de esa asamblea y nosotros podemos sesionar en cualquier sitio si lo decide el cuerpo. Lo importante es hacer la sesión y hoy la vamos a hacer. Y hoy llegan al colmo de impedir el acceso de los diputados, quienes tenemos como sitio natural el Palacio Federal Legislativo, con la excusa burda de un supuesto artefacto explosivo, el cual ellos están, no sabemos qué cosa haciendo allí dentro.